Pero no fue dedicado para nadie. No, sí, también hay una historia. Ah, hay una historia, perfecto. Sí, sí. Eh, bien, la dejamos ahí. La dejamos ahí en suspenso. No, no, por ahí sí, esas personas que viste que por ahí estás en una historia y de repente, no sé, o desaparecen o te llaman, sí, y no, como que no entendés para qué aparecen o para qué te siguen llamando si no quieren nada, es como que, ¿no? Sí. Me parece que a todas les pasa eso. Está bien, está bien. En algún momento. Está bien, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a mandar saludos por acá. Sí, le quería mandar un saludo a Marisol que vi ahí que comentó en el chat de La Radio Te Escucha en el sitio y vi que también Nata, ¿no? Sí, es verdad que nos llamas un ratito. Que también ahí pusieron la letra de la canción de Basta, así que muy copado, me puso feliz. Estaban con todas las pilas ahí cantando el tema, todo. Sí, 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 muy emocionante. Ahí está. Bueno, ¿con qué artista te gustaría, por ejemplo, hacer un dueto, cantar, subirte a un escenario? Ay, son muchos artistas, no sé. Hasta 30 podés nombrar. Hasta más de 30. No, pero está bueno hacer estas preguntas y que tenga tiempo para pensar. Pero, a ver, ¿así masculino decís? ¿Qué quieran hacer, masculino, femenino? Por ahí Justin Bieber es uno. Ah, está bien. Bueno. No, Justin Bieber puede ser uno. Axel también, si es para alguna balada, me gustaría. En realidad con cualquier artista está bueno, ¿no? Hacer cualquier trabajo artístico, o sea, de música, con cualquiera va a estar bien. Siempre que vaya, que no sea un rock muy pesado, va dentro de... Un Metallica, un Hermetica, ese tipo de bandas, no. Salgo que se puede hacer trabajar sobre una canción más tirada al pop o al jazz de repente. Sí. O algún artista reggae puede ser también. Ajá, un Dread Mariah, por ejemplo. Puedes saber, puedes saber. Ahí está, está bien, está perfecto. No empatidecen. También, muy buenas bandas. Los Cafres. También, totalmente. Tenemos unos cuantos. Bueno, y vas a estar presentando el disco dentro de poco. Sí, el... Ay, es verdad. Es verdad. Es un periódico. No, no, el viernes próximo, 23 de septiembre, voy a estar en Liberarte Teatro Bar, que queda en Avenida Corrientes, 1550, entre Montevideo y Paraná. Así que está bueno, si pueden venir, están más que invitados. ¿Esto a qué hora va a ser más o menos? A las 21 horas. 21 horas. Ahí vas a estar haciendo todos los temas del EP. Sí, sí, y más cosas también. No quiero decir todo y que sea sorpresa, pero bueno, entren a la página de fans de la radio, te escucha y ahí está el link a Jessy y está el dato del show. Y pasamos igual a la página tuya, ¿cómo te encuentran en Facebook? Facebook.com barra Jessy Música. Jessy es, siempre lo tengo que aclarar, E-J-E-S-E-Música. Ahí está, y ahí te buscan y se hacen fan y te dejan mensajes, todo. Sí, yo respondo todo. O sea, empiezan a llenarle el muro de mensajes a Jess diciéndole, estamos escuchándote en la radio. Es más, algo más voy a decir. Dale. Me enteré que mi canción estaba sonando en la radio, te escucha gracias a una fan de la radio. De la radio, ah, bien. Se hizo fan en Jessy y me dijo, está sonando tu tema, y después hubo otro y yo dije, no, debe ser un chiste. Este es un chiste, te saben que me estás probando. Hasta que vi que era en serio. Así que bueno, y ahí pusiste la radio y... Es más, Marilu se llama, así que le mando un saludo, siempre me posté, así que vamos. Le mando un saludo grande para Marilu entonces también. Bueno, vamos a escuchar de qué sirvió ahora también y después vamos a hablar un poquitito más. Y para la próxima te vas a venir con guitarra, con todo. Sí, obvio, obvio. Venga también con mi guitarrista, todo. Ahí está, me falasé muy bien. Bueno, vamos con... ¿De qué sirvió? Dale. Preséntanos, es tu momento. Bueno, vamos con el tema de qué sirvió. Soy Jess y acá en la radio te escuchan. Muchos saludos para todos.